Ciudadanos zacatecanos opinan acerca de los descuentos del Buen Fin. Algunos señalan que sí han adquirido diversos productos, pero en su mayoría no se han otorgado descuentos importantes. Me ha parecido bien, hay buenas ofertas y descuentos en las tiendas. Vengo de visita aquí a Zacatecas, he comprado souvenirs, recuerdos para llevarle a mis familiares. Nada, nada, trabajo en el 5%, ¿te crees? 5%, 10 pesos, no, nada. No, no nos dan, dicen que el 20% y dan el 5%, casi pura tranza. Otros ciudadanos no realizaron compras este fin de semana, ya sea por falta de dinero o por falta de necesidad. Bueno, yo no he comprado, pero me parece que es una buena promoción, sobre todo que ha sido difundida a nivel nacional y todo. Entonces yo pienso que sí, sí es conveniente. Porque no he necesitado, definitivamente. Pero de hacerlo, pues ya viendo alguna cosa que de veras tuviera utilidad, porque comprar, no más por comprar, porque está barato, pues yo pienso que no. Ahí es donde deben tener cuidado. En realidad estoy totalmente desconectada de todo eso. No he comprado nada, no hay dinero. Yo veo que sí hay gente que sí esperó para comprar hasta este fin, pero muchos los que no tenemos no compramos nada. No, es mercadotecnia pura. Sí, yo pienso que no se aplica. Y que es la misma, es la misma. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Rosario Morales.